¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay crudas! ¡No hay crudas! ¡No hay crudas! Y aparte hay unas crudas terribles Yo no sé si les apasiona, pero si Pero si no hay unas crudas terribles donde te tiembla todo wey Te tiembla todo wey ¡No mames! ¡Tiembla la nación! ¡Tiembla la nación! ¡Te tiembla todo! ¡No mames qué fue wey! ¡Los llenos! ¡No mames! ¡Yo no preparé cabrón! ¡No! ¡No! ¡Fue el ron wey! ¡Fue el ron wey! ¡Fue el ron wey! ¡Fue el ron wey! ¡Fue la poca! ¡Sí! ¡Fue la poca! ¡Fue la poca wey! Y de estas crudas terribles A mi me daba un chingo wey Pero la que más me acuerdo es una que yo estaba muy mal Y me acerqué a mi tía la más religiosa Todos tenemos Todos tenemos una tía religiosa ¿no? ¡Dónde queda señor! ¡Ahí está! ¡Ella es! Que casi siempre Casi siempre Son comezantos y cagadiados ¡Ahí estás yendo a misa todos los pinches días! Y abriendo la ventana La vecina llegó con otro ¡Pues que te valga vergas tía! ¡Es tu culo ¿no? Yo me acerco a mi tía la más religiosa Le digo tía tengo un pedo Tírame a jurarme con la virgencita ¡Fue! Y muchachos me llevo Me llevo Fue un domingo Que no domingo todo ¿Qué hago hasta la madre eso wey? Muchachos Me chuté toda la misa con devoción Había hasta sangre en mi nariz ¡Fue! 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 Cuando dicen El cuerpo de Cristo Yo digo abuelvo El cuerpo de Cristo Se ve bien bueno Pero soy gay ¡Fue! ¡Fue! Cuando dicen La sangre de Cristo Y el wey Descorcha la botella ¡Fue! 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 Ya lo digo el santito ¿no? Porque en ese momento Todos son santitos también Con cosas que mucho de bienesas ¡Fue! 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 El pedo fue el maldito viernes Pinche maldito viernes Me invitan a una fiesta Yo dije no voy a ir wey Yo estoy jurada con la virgencita cabrón Y luego pensé Divertirse no está peleado con no tomar Voy a ir ¿no? ¡Fue! ¡Fue! Muchachos yo no me acuerdo En ese momento Ya tenía una chela en la mano ¡Fue! ¡Fue! Me siguieron dos Tres, cuatro Neto perdí la cuenta Lo único que yo no acuerdo Es que estaba arriba de una mesa Organizando la cascada con chela ¡Fue! 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 La gente empezó a gritar ¡Chichis pa' la banda! ¡Chichis pa' la banda! ¡Chichis pa' la banda! Me emocioné mi cabrón wey mi cabrón Me levanto la camisa y me dicen Tú no chavito la de al lado wey Bailé, brinqué Me dio muchísimo calor wey Me acerqué a un ventilador Y cuando el ventilador mueve mi cabello Y aparece una rosa blanca en mi mano Me acordé de mi juramento wey ¿Quién trajo en mis manos con odio, carnalito? ¡Con odio, maldito diablo! Me dieron ganas de aventarlo, de romperlo Pero luego pensé Virgencita Si permitiste que tu hijo convirtiera el agua en vina Por algo ha de ser, ¿no? Aparte, por allí es el que Dios no te da nada Que no puedas soportar Y yo, la neta, un cartón de chelas lo cargo sin pedo Muchas gracias, gente Gracias, gente Y yo, la invitación que te pido... ¡Y yo! Un, dos, tres Un, dos, tres